Soy tu papá, cabrón, qué viejo ni qué es la chingada ¿Y qué? ¿Qué onda con este cabrón aquí? De mi cuate ¿Cómo que tu cuate es el nuevo estudiante, cabrón? Ya, relájate, viejo, ya ¿Cómo que relájate ni qué es la chingada? Tienes hasta aliento alcohólico, cabrón, ¿qué andas haciendo? Ya te había dicho que a mí la escuela no me gusta ni madres ¿Ah, no te gusta la escuela? Pero no me gusta Ah, bueno Cálmate, viejo, cálmate ¿Cómo que cálmate? No, 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 no te metas tú, cabrón, que este es mi chavo, güey Que es un BPG, viejo, BPG a la ¿Qué, qué? ¿Qué? Ya quedé con tu ciudad No, ya, ya, ya te has aburrido con eso, madre ¿Te tengo aburrido? ¿Sabes qué? ¿No te gusta estudiar, cabrón? No me gusta la escuela, no me gusta Ah, bueno, la chingada, vente, 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 vente acá ¿Qué onda, pues? ¿Qué onda, ni qué? ¿Tú, blanchete? Tú, tú, blanchete, hombre Manos, suélete, cabrón, la chingada es No, madre Se acabaron tus privilegios, cabrón Se acabaron, y te Si quieres zapatos, tú mismo vas a comprar tus zapatos Si quieres ropa, tú mismo te vas a comprar tu ropa Nada de escuela ni nada Se acabaron todos, todos sus privilegios, eh Te lo estoy diciendo Igual vas a comprar para los gastos de la casa ¡Compadre! Ahí te traigo el chavo Ya hablé contigo, mira Vas que yo te digo una cosa, compadre No me la tenga ninguna consideración este, cabrón, por cierto, hijado Trátamelo como cualquiera, eh Por favor Está bueno Porque se va a ir justo el cemento y unas 30 latas de grava ¡Órale! Te están ordenando Así es el trabajo Y aquí voy a estar yo para checarte, cabrón ¡Órale! ¡Jále! ¡Órale, pues, compadre! ¡Dale! ¡Allá está el chino, para allá abajo! ¡Órale! ¡Fue eso! Aquí no te van a estar consintiendo como en la casa Aquí te vas a chingar ¡Apúrate! Ahí te querías ir al gym Ahí está el tu gym, cabrón ¡Dale, cabrón! No que es muy hombrecito ahí Que andas ahí con tu cuata ahí Hasta bebiendo trago ¡Órale! 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 ¡Ja! Ya viste que no es fácil Y no hace la vida ¡Órale! ¡Járale! Yo no es lo mismo andaba bebiendo mierda con tu cuata, de verdad Ahí estaba en la casa con tu juguito, con todo ahí Tu mamá que te tenía ahí ¡No, no! ¡Jále, cabrón! ¡Jále! No que es muy chingón No que no era pesado ¡Dale! ¡Órale! Qué fue ¡Jále! Que fue ¡Orale! ¡Que fue ¡No he vuelto mis piernas! ¡Me vale madre! ¡Levanta ese pinche bote y síguela para adelante cabrón! Pero si andaba debiendo trabajo, hijo de la chingada, ¿verdad? La verdad ya no lo voy a usar y mañana yo regreso a la escuela. ¡No, no, no! ¡Regreso madre, wey! ¡Regreso madre! Que hay una oportunidad nada más. ¡Una oportunidad te di! Y ahorita si quieres regresar a la escuela, tú vas a pagar tu escuela cabrón. ¡Tú la vas a pagar! ¡A la chingada! ¡Órale! ¡Y levantando el pinche bote cabrón! ¡O te pego una ca... ¡Ah madre! ¡Es muy chingón la ciudad! ¡Órale cabrón! ¡Súbame hombre! Se te dio todo en la casa. ¡Aquí te voy a levantar la punta de madrata!